Este es el piso del corredor de mi casa y se ve bien feo, por más que lo lave se ve feo, feo, pero ya compraron este piso que ya quiero que lo pongan porque se me hizo tan precioso, miren. Va a ser una gran diferencia este piso a este. Todo esto va a cambiar. ¡Ay, ya quiero, ya quiero! Y ahorita en la tarde estoy comiéndome este elote en vasito bien rico. Tiene mucho chile pero no pica. Y esta riquísima agua de mango. Pero a ver cómo le voy a hacer porque me estoy tomando este bote. Este bote de agua, diario todo, diario todo, bueno, diario. Este, porque este bote exactamente son dos litros y ya llevo casi la semana. Pero como me trajeron este agua de mango, ¿cómo le voy a hacer? O me tomo esto, me tomo esto, tendré panza para las dos cosas. ¡Mmm, qué rico! ¡Miren! Aquí tengo mis pajaritos. Ella que tiene un carácter que nada más ella se aguanta, pues está aquí. Y esta pareja que nada más se está dando besos. Ellos están aquí. Y me encantó porque mi mamá me trajo esta casita. Que esta casita yo no sabía, yo pensaba... Yo antes la tenía aquí, aquí con estos pajaritos. En vez del quiote tenía esa casita. Y la señora que nos la vendió dijo, no, eso es para que los pajaritos de afuera vengan y coman al pistle. Entonces ya les puse ahí al pistle. Pero pues no está pintada. Y mi mamá me dijo, primero lo hubieras lavado. Ahí tiene caca. Lo que pasa es que, pues como antes estaba aquí, los pajaritos en vez de meterse, se subían arriba. Y se hicieron del baño. Entonces lo que voy a hacer es lavarle ahí y pintarla. Porque no tiene color, nada más es color madera. Ya vi que un pajarito entró, entró aquí a comer al pistle. En la comida me comí la mitad de este riquísimo sanduichón. Y ahorita en la cena me voy a comer este otro pedacito. Que la verdad que con el elote y el agua me siento bien llena. Pero voy a ver a ver cuánto le como. Miren qué riquísimos. Esto los entregan aquí en domicilio. Y este Facebook. Es en una página de Facebook. Me encantan. Yo siento que es como si estuviera comiendo nieve. Está brillito. Está riquísimo. Yo en una sentada no me lo puedo acabar. Necesito dos, en dos comidas. ¿Por qué? Porque pues está grandote. Es al tamaño pues de un sándwich. Ay, está riquísimo, riquísimo. Aquí también trae jalapeños. Y también lo mandan con unas patitas. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. La cereza. Hoy voy a comer este riquísimo mostachón mini de plátano y fresa. Me lo trajeron desde Bronsville. Es americano. Y voy a probar comida irlandesa. Voy a probar este platillo que se llama Montecristo. A ver qué tal. Obviamente que yo no me voy a acabar todo esto. Y este, aunque está chiquito, tampoco me voy a acabar todo esto. ¡Qué ricura! Arriba tiene, es fresa, plátano y nuez con cajeta. La cajeta se cayó un poquito ahí abajo. Así que, la cena y el postre. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Y le pedimos un pastel, pero sin azúcar. Según este pastel, está hecho con esplenda. Miren qué rico. Aquí lo tenemos en el refri. Y, ¡ay, las fresas con chocolate! Sabe riquísimo. Ahí mismo en esa tienda, venden estos riquísimos mínimos tachones. Que la verdad, yo ya me comí uno. Y aquí trajo otro. Y, ¡ay, qué ricura! Saben, súper, súper ricos. Es muy parecido al que les enseñé hace poquito. Nada más que yo sí veo diferencia en lo que es lo de abajo, lo que es la galleta. Ay, no, pero es una ricura, ricura. Déjenme lo abro para que lo vean bien. Vean qué ricura. Esto, bueno, son fresas como con una agüita. No sé qué será. Será este... De las fresas será. Ay, no sé, pero sabe riquísimo, riquísimo. Y, bueno, aquí eso blanco y la galleta molida con nuez. De verdad que es un postre súper delicioso. Este es el regalito que yo le hice a mi mamá. Luego se los enseño qué es. Y es una cajita reciclada. Porque ya este creo que le había dado algo. No me acuerdo, pero... Este... O no me acuerdo si yo grabé algo de juguete sorpresa aquí. No me acuerdo, pero... Miren, bien padre, porque sacas el regalo, el listón se deshace, pero luego pues vuelves a poner otro. Así que aquí está el pastel y el regalo para mi mamá. Hoy es su cumpleaños. Esta ropa me puse hoy en el cumpleaños de mi mamá. Ando completamente de mezclilla. Hace bastante calor, por eso me puse este... El pelo todo recogido porque... Ay, ando entrando y saliendo aquí de mi casa. Que con el pastel, que con los platos. Y así que... Tengo mucha calor. Miren, me encanta así como que... Lo de mezclilla. Toda la vida. Y ahora... Se va a arreglar aquí. A ver... Aquí afara de mi casa. Con esa piedrita aquí en la banqueta. Que por cierto ya se borraron los corazones. Que por cierto ya se borraron los tedescos del momento. Que por cierto ya? voy saliendo de mi casa y como ayer llovió pero bastante bastante miren todo lo inundado que está que horror por ejemplo el agua subió hasta el portón y ahorita pues ya puedo caminar aquí con París por este caminito porque ella se aburre de que la tengo allá metida entonces pues vean pura agua cochina si fuera agua limpia como de una alberca pues que padre pero no por cierto que así quedó lo que le iban a poner aquí de las piedritas aquí en el piso de mi casa aquí está el piso normal y este es el de la banqueta pero a ver de acá se ve más mejor yo así no lo quería pero lo que dicen es que ya no hay el material como el que yo quería pues era el material que se usaba pues yo he visto en muchas casas así entonces como que no se ven bien así mucho las piedritas pero pues que se le va a hacer miren que horrible es que aquí es zona que se puede inundar yo toda mi vida llevo viviendo aquí y si es bien estresante sobre todo porque va subiendo va subiendo entonces se mete a la casa ya se imaginarán cuando se mete a la casa es horrible porque huele muy feo porque es agua pues bien sucia este tienes que subir todas tus cosas y es algo horrible pero bueno mi mamá nada más así llueve mucho y dice vamos a comprar otra casa nos vamos de aquí nos vamos a otra parte pero pues como no llueve así tanto tan seguido gracias a Dios porque igual y si llueve pero no se alcanza ni siquiera a este o se inunda así poquito pero no no como ayer que estábamos ya o sea casi a meterse a la casa porque si si por ejemplo se mete hasta el corredor o sea que ya pase por el portón que ya pasa un carro y avienta una ola al portón entonces ya se mete para dentro de la casa y es un es un show eso hace dos años en Halloween si se metió a la casa y es horrible miren la fuente guácala el agua miren las macetas por ejemplo allá está una maceta borneada tirada tirada pero bueno pues así está la situación ¿qué día es hoy? 21 de junio aquí pone el agua nada más este caminito puedo ir porque si ya les sigo o sea es mi casa y la del vecino si ya les sigo a la tercera casa ya me mojo y pues no no me quiero mojar de gratis pues para qué así que este es el video que les muestro de esta inundación a ver ¿no habrá un pescadito? ay sí como no qué ricura hice un favor a una vecina lo que pasa es que ella ya no vive aquí vive como a dos casas de mi casa entonces tiene un perrito ahí que todos los días lo viene a ver y pues yo ayer le di de comer croquetas con galletas de perritos y este y ahora salió con esta sorpresa qué ricura yo digo que es rollo de nuez ¿verdad? porque tiene nuez y pues tiene la forma de un rollo ay yo acabo de postear en instagram que yo lo hubiera hecho aunque no me diera nada a mí me encantan los animalitos la verdad además ese perrito yo todos los días lo voy a ver con paris es un rottweiler grandote porque él ahí está solo y nosotros lo vamos a visitar como les digo todos los días vienen a verlo pero yo como quiera voy yo sé que a él le gusta ver a paris y a nosotros nos gusta verlo a él pero ay qué rico ya lo quiero cortar está frío bien rico así que ay como hay personas tan detallistas ¿verdad? qué ricura miren aquí está mi quequito grandote no pero yo lo que les quiero enseñar es este pastel ya lo quiero cortar ya 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 quiero qué rico qué rico ¡Oh!